No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún video. Dicho esto, disfrutas. ¡Muy buenos vengadores, boys! ¿Cómo que ven? ¿Cómo que muy feo y salido? Muy buenos héroes, estamos en un nuevo video. Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en Surveillance 5. Antes de nada, voy a pedirme a mi teta de... No, ni cuántos likes. ¿Cuántos likes? ¡Aaaaaaah! ¡Tres millones! Pero estoy un poco estancado. Dejémoslo mejor en el tres a secas. En el tres a secas. Sería mejor porque, oye, y a lo mejor no llegamos. ¡Pero le tienen que dar con la lengua! ¿Con la lengua? Pero, joder tío, se están quejando en todos los comentarios de que están llenando de babas los móviles. O sea, eso no puede ser. Entonces chicos, quiero que petéis muchísimo de apoyo este video. Y además os quería avisar, ¿vale? Que entre todos los que estáis apoyando últimamente en las redes sociales y tal, pese a tener exámenes, pese a todas las vergotas esas, pues vais a tener algunos de vosotros premios, los suscriptores más activos tanto de Twitter como de Instagram, como de Facebook y del propio YouTube, evidentemente. Así que chicos, básicamente tiene premio el estar todos los días. Evidentemente los suscriptores más activos vais a tener el premio de que en un día de estos voy a grabar con un suscriptor que sea muy activo. Y también voy a tener mi propio servidor ya para hablar con vosotros, ¿eh? ¡Oh, va a ser! ¡Oye, hace falta que me cuentes aquí toda tu vida! Eh, sí, era necesario. ¿Vale, Noni? ¿Qué vamos a hacer en el fucking video de hoy, cabrón? ¡Oh, oh! Lo tenía que comentar, es verdad. Hoy se me había ocurrido, Noni, hacer un pequeño reto, compañero. Y como mis retos los suelo hacer últimamente con Instagram, me apetece hacer un reto con Instagram. Tenemos tres pruebas, ¿vale? Una prueba de un waterdrop de caer aquí en el agua. Otra prueba de tiro con arco, que la verdad que es un poco complicada. Y otra prueba que es la de el portero con arco. Es algo extraño, pero ahora te lo explico fácilmente. ¿El portero con arco? Sí, y luego tengo otra prueba bastante distinta que está por aquí abajo, tío. Así que vamos si acaso a bajar, ¿vale? Es en plan, mira, rompemos aquí. ¿Vale? Y caemos al agua. ¡Y tu puta madre! ¿Han de estar a trampasarte todo? Aquí estoy. Salta, salta, salta. ¡Salta tú también, cagao! ¡Pinche cagoni! ¡Salta con los dos! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá hay trampa con tu hijo! ¡Que no hay trampa! ¡Allá hay trampa! ¡Fíjate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡Qué estúpido hay que ser! ¡Te auguro que hay trampa en el... ¡Hay un puto bloque de mí! ¡Hay un puto cofre de mierda, hijo! ¡Y tu puta madre! Quería hacerte la trampa del cofre, pero no ha sido nada efectiva. En fin, chicos, vamos a seguir con las pruebas, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer principalmente en el vídeo de hoy. Simplemente me apetecía traer una trampa que hacía bastante que no traía por el canal. De hecho, desde el anterior subida. Así que no, ni te voy a hacer TP, amigo mío. Y, básicamente, no ha servido para nada, ¿eh? O sea, ha sido un poco fracasillo, ¿vale? ¡Huele a cacota hasta aquí! ¡Vale, compañero! Ahora sí que sí, vamos a comenzar. Y como sé que la prueba del tiro con arco es la que más les gusta a la gente, pues vamos a comenzar con ella, compañero. Ya sabes, ve cogiendo ya el arco, Noni, y vamos a darle caña. Tenemos que posicionarnos en el bloque rosa. Y a ver a quién consigue dar a más bichejos de estos. Por cierto, quien... ¡Eh! ¡No habrá trampa aquí, no, hijo de tu puta madre! ¡No, mira! ¡Así nos gusta, subista! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a la... ¡Pero que sea el otro, idiota! ¡Ah, eso tiene más lógica, compañero! ¡Este hombre es tonto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Bam! ¡Oh! Vale, siguiente, Noni. Y ahora le doy... ¡En tu culo, nena! ¡Vale! ¡Y está en el culo de tu madre! ¡Oh! ¡Y en el culo de tu abuela con pelillos! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¿Y el del fondo qué, tío? ¿El del fondo, Noni? ¡No! ¡Ostras! ¡Su puta madre! Bueno, ¿no lo querrás dar o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí se le quiere dar! ¡Mira, mira! ¡Este men! ¡Ah! 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 ¡Pues para mí que no! ¡Ah! 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 ¡Que ya ha fallado, pinche tramposo! ¡Ah! ¡Ah! En fin, chicos, me toca! Así que vamos a ver qué tal nos sale, ¿vale? Bebé, quitando esa vergota, compañero Y hoy, chicos, vale, vamos a ver si nos sale, ¿vale? Si conseguimos, tenemos que igualar este par de las sacarnos cinco, ¿vale? Entonces ¡Uno! ¡No, no, no, no! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! Pero no ni el de atrás tenía truco ¡Qué truco! Bloques invisibles ¡Míralo! ¡Jajaja! Pues va... ¡Qué hace gracias, hijo de tu puta madre! ¡He ganado! ¡Y mira! ¡Es ahí va! ¡Es ahí va justo en el medio! ¡Qué hay justo en el medio! ¡Me lo haces en el culo! Bueno, noni, es una pena, tío Has fallado, no pasa nada ¡Es una pena! ¿Sabes que es una pena? Tu puta cara de mierda, puta... ¡No, ni, admi... Admite que no sabes jugar Minecraft, tío Admitelo, noni, no pasa nada Yo voy a jugar mejor que tu Minecraft, hijo de tu puta madre Bueno, bueno, bueno A ver, soy hijo de mi madre, es evidente, así que compañero Tú tranquilo, Noni, que si te comportas bien En poco tiempo Te enseñaré a jugar Minecraft, ¿vale, Noni? Que tú no tienes que enseñarme a jugar Minecraft Yo soy pronis in the house, estúpido Bueno, eso de proni Lo tendrás que demostrar ahora mismo, así que compañero Equípate una armadura Porque ahora vas a echar la partida En los macroporteros, así que cuando quieras ¿Estás listo? Eso de macroporteros huele mal Vale, compañero Hombre, amigo, ¿cómo va a oler mal? Básicamente, esta prueba ¿Qué haces? ¿Puedes saber qué haces, idiota? ¡Ah! Esa es la siguiente prueba, subnormal ¡Ah, perdón! La emoción del momento, amigo Vale, compañero Noni Tienes que colocarte más o menos en este bloque ¿Vale? Y tienes que disparar A la mayoría de bloques posibles Si me das Para, 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 para Me tienes que dar tres veces, ¿vale? Es decir, si me das O sea, me refiero Tienes que dar a todos los botones Pero, si me das tres veces Eh, se acaba tu turno y me toca a mí ¿Vale? Así que a ver ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? Mira esto El primero Espérate, cabrón Que me estaba equipando Pincha tramposo A ver, dale Ahora sí No, no, no La has dado, cabrón A mí no me seas tramposo Que si le he dado Que si no tenía ni armadura equipada Le has sido a lo loco Vale, cuando quieras, ¿eh? Le he dado No la has dado Mierda Y ahora Le he dado Ahora sí Vamos Por aquí Y ahora por aquí Y ahora por aquí No le he dado Ahora Sí le he dado ¿Qué dices? Sí le he dado Sí le he dado ¿Qué dices, colega? No me paro ni Sí le he dado Oye, eres un poco malo, cabrón, ¿eh? Oye, llámame loco Pero yo no estoy viendo ninguno Dao, ¿eh? Mira, eso sí Que sí le he dado Estúpido, mira Ahora también Vamos Vamos Tío, no me lo creo Este hombre nos va a dar Todos el hijo de su madre ¿Sabes? Tío, no me lo creo Quédate gatao Estúpido, ¿no? No, no me he parado ni uno ¡Oh, oh! ¡Mira, uno! Uno, uno al menos Mira, mira Vale Mira Un poco bizco sí que estás Vale, compañero Te toca ponerte de portero Es que la verdad Ser portero ahí es jodidísimo No vale salirse del raíl ese, ¿eh? Compañero Uy, uy ¿Dónde está la trampa? Que no hay trampa Si me acabo Si acabo de estar yo todo el rato ahí Idiota Pero eso la hacen Porque hay trampa Hijo de tu puta madre No me voy a joder Que no hay trampa Que no hay trampa No me vas a trolear Vale, puta mierda No te voy a trolear ¿Cuándo te he troleado yo, tío? No habrá algo No habrá aquí dinamita Que no Si eres la persona de trolear Más difícil del mundo, ¿no? Ni eres súper inteligente Ah, tenés razón Gracias, amigo Pues vamos allá Pues a ver si puedes marcarme, puta mierda ¿Tú crees que no? Yo creo que no Estúpido Vamos, márcame Vale Vamos a ver si te marco, amigo Yo creo que te puedo marcar fácilmente Uy, va Mira, oh Mierda 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 Pero movete Mierda 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 No Vale Uno Vale, no No Uff Vamos ¿Qué ha pasado, Ronnie? Pero ¿Cuándo lo has puesto? Te ha quedado gracioso, hijo de tu puta madre Hombre, yo no estoy muerto Tú sí Hombre, no estoy muerto No estoy Vete a la puta mierda Es que qué idiota Además te has dado la vuelta y te lo he puesto Tío, es que ha sido muy triste Los suscriptores podrán ver el replay Así que compañero Ahora sí que sí Vamos a la última A la última 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 Te voy a penetrar el culete Ya verás Mira, vámonos Vámonos Vale, te voy a explicar No saltes todavía, ¿vale? Tenemos que saltar, ¿vale? Al bloque rojo Que es el que menos puntos da El amarillo Que es el que más puntos da Y al negro La emoción del momento, amigo Es que en un principio iba a ser de Waterdrops Pero la otra idea me pareció más bonita Así que ¡Vamos, Agar, tú puedes! ¿Se ha trasposo? ¡Oh! Pues he llegado ¡Pues he llegado! ¡Pues he llegado! ¡Voy al rojo! ¡Seguro! ¡Vamos! Verás que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Típico momento incómodo del vídeo, amigo Ha sido muy penoso Vamos a jugárnosla al negro, compañero ¿Tú crees que llegas al negro, tío? Yo creo que llego al negro Pero antes quiero comprobar Que no me has puesto ninguna trampa Que no hay ninguna trampa Estás paranoico, tío Vale, por si acaso, ¿no? Es que si me pones trampas Y ya no voy a ser más troleado por ti, puta Vale, cuando quieras 3, 2, 1 ¡El me hagas esto! Ah, mierda, mierda No, ya algo me dice Joder, vaya Al menos he hecho Waterdrop, amigo Vaya tollina que nos hemos llevado, ¿eh? Joder, tollina Tu madre me la come fina Vale, voy a... Se dice tollina, no tollina A que dice esta mierda de prueba, tío Es de las mejores y la más fácil, o sea Mira, vamos Oye, vamos a jugar en el equipo ¿Me empujas? Vale, 3, 2, 1 ¡Empújame, cabrón! Muy bien, muy bien ¡Bien jugado, Edad! ¡Llevas, llevas, llevas, llevas! ¡Su puta madre, embraguitas! Es un normal, Noni ¿Cómo has podido fallar eso, tío? Tío, esto no es justo, cabrón Ya sabía yo que no podía confiar en ti Vale, atento Lo voy a conseguir Y sin ayuda de nadie, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Te he empujado, Dagar, para ayudarte! Pues ni con tu ayuda, cabrón Y ahora Vanoni 3, 2, 1 ¡El mega salta! ¿Pero dónde estás? ¡Uy, guau! Podemos jugar a otra prueba, por favor Nos hemos quedado sin pruebas, Noni Así que, tal vez en otro vídeo Aquí corte ¡Me voy! En fin, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Si ha gustado el like, comentéis, se agradecen muchísimo No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos épicos como este Hoy han sido 3 pruebas bastante chulas y chachis Y como realmente, pues tampoco ha habido, por así decirlo, ninguna... ¿Cómo decirlo, Noni? Ningún perdedor ni ganador ¿Qué te parece si subimos una foto cada uno al Insta Stories colocando una cara fea? ¡No, no, no! Tengo una duda Todas mis caras son feas Pues colócate bizco, ¿vale? Tengo que colocar una cara fea Vale, pues colocaré una cara fea, compañero Como coloco una foto mía Voy hacia donde vives tú y te reviento, ¿vale, chaval? ¡No, no, no! ¡Pero corte al vídeo! ¡Me estás aburriendo! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!